Buenos días a todos, en primer lugar agradecer a FECIES la invitación a participar en este congreso, en este simposio invitado para presentar los resultados de nuestros proyectos de innovación. El simposio que va a estar coordinado por mí lleva por título evolución de la presencialidad al modelo online de los proyectos de innovación y como su nombre indica vamos a explicar cómo nos hemos adaptado a esta crisis sanitaria que estamos viviendo. Nuestro grupo de innovación es un grupo de profesores del departamento de estomatología de la facultad de medicina y odontología. A modo representativo en este simposio vamos a participar cinco de ellos pero como se aprecia en las fotos de la pantalla somos un grupo más extenso. Como he comentado pertenecemos al departamento de estomatología de la facultad de medicina y odontología de la universidad de Valencia y casi todos nuestros proyectos están ceñidos a la unidad docente de ortodoncia y odontopediatría. Por lo tanto somos un grupo como he comentado extenso y con una amplia experiencia en proyectos de innovación aquí en la pantalla aparecen todos los proyectos de innovación los cuales hemos participado y nos ha concedido la universidad de Valencia. Hasta la fecha hemos participado en siete proyectos de innovación y un proyecto de innovación previo que he numerado como cero en el cual lo que hicimos fue coordinar a los propios alumnos que eran ellos los que solicitaron este proyecto. Por lo tanto tenemos una amplia experiencia y hemos hecho un gran recorrido a lo largo de todos estos años. A modo de resumen quiero decir que todo esto va orientado a contar nuestra experiencia de qué ha pasado con esta crisis sanitaria del COVID-19. Evidentemente tanto el curso académico pasado como este tuvimos que adaptarnos a la semipresencialidad. La semipresencialidad en odontología es algo peculiar ya que en la docencia en los estudiantes del quinto curso del grado de odontología que es el que yo voy a hablar es básicamente con pacientes, pacientes reales que acuden a la clínica odontológica. Por lo tanto la semipresencialidad es un poco más compleja a diferencia de otros grados. Lógicamente esto ha afectado a las prácticas clínicas con pacientes y también ha afectado a las sesiones clínicas como pasaré a desarrollar a continuación. A modo de breve introducción voy a explicar un poco de qué va a hablar cada uno de los compañeros que podréis oír a continuación. En primer lugar mi ponencia será sobre la presentación de casos clínicos tratados por el estudiante del grado de odontología mediante la plataforma BlackBlock Collaborate. A continuación mi compañera la doctora Natalia Zamora hablará de la utilización de los vídeos multimedia vía online para el aprendizaje, para el proceso de enseñanza aprendizaje. En tercer lugar y después bueno estos perdón son los vídeos que podréis ver y que ella explicará de una manera más detallada de tratamientos complejos que realizan los estudiantes del grado de odontología sobre pacientes reales que acuden a recibir tratamiento odontológico a la clínica odontológica. En tercer lugar la doctora Beatriz Tarazona hablará de las estrategias de enseñanza virtual y su efectividad en diferentes grados de odontología y para ello hará un estudio comparativo entre cuatro grados, el grado de odontología, de fisioterapia, de magisterio y de química, utilizando diferentes herramientas como Skype, Kahoot, Aula Virtual y BlackBlock Collaborate. En cuarto lugar el doctor Carlos Bellot hablará de el aprendizaje basado en casos clínicos utilizando un repositorio virtual de casos de ortodoncia en Aula Virtual. Para ello se ha creado como el nombre indica un repositorio que está colgado en Aula Virtual con diferentes casos clínicos que el estudiante tiene que diagnosticar y desarrollar un plan de tratamiento. Aquí vemos un caso clínico, una imagen tomada directamente de Aula Virtual. Y ya para finalizar y en quinto lugar la doctora Verónica García hablará de una aplicación móvil, una app móvil interactiva que hemos desarrollado y hemos perfeccionado en los dos últimos proyectos de innovación docente concedidos por la Universidad de Valencia y que hemos todavía más actualizado para esta época de pandemia. Por lo tanto, en esta app móvil, la cual pueden los estudiantes descargarse en su propio teléfono móvil, hay diferentes opciones, diferentes pestañas que vamos actualizando cada día, actualizando la situación actual, donde se puede ver asignación de los grupos que hemos tenido que crear para los alumnos, donde podemos ver tanto el horario de prácticas como los grupos de prácticas, como los grupos de sesiones clínicas y donde está el temario, donde hay un chat de preguntas, de dudas y de opiniones. Por lo tanto, voy a empezar con mi primera charla, presentación de casos clínicos tratados por los estudiantes del grado de ontología mediante la plataforma Blackboard Collaborate. En este caso, hablaré de la asignatura Practicum 1 de pacientes infantiles. Esta asignatura es una asignatura que se imparte en el quinto curso del grado de odontología. Es una asignatura obligatoria, anual, en la cual el alumno asiste a pacientes que acuden a la clínica odontológica y somos 11 profesores y este curso académico tenemos matriculados a 70 estudiantes. La clínica odontológica es una de las siete clínicas que dispone la Universidad de Valencia, conjunto con las demás que podéis apreciar en la imagen, es decir, la clínica de fisioterapia, de nutrición, de logopedia, de podología, de psicología y de optometría. Por lo tanto, son las clínicas que dispone la Universidad de Valencia y donde acuden pacientes a ser tratados. Por lo tanto, esta asignatura Practicum 1 de pacientes infantiles dispone de dos partes. Por un lado, las prácticas clínicas con pacientes y por otro, las sesiones clínicas donde se discuten todos los tratamientos y todos los diagnósticos que se han realizado sobre estos pacientes. Aquí en la imagen podemos ver los estudiantes tratando a estos pacientes infantiles. Aquí las sesiones clínicas, podemos ver una imagen lógicamente de cursos previos, anteriores, cuando no íbamos con las medidas preventivas que vamos ahora, pero son sesiones clínicas en grupos reducidos donde se discuten estos tratamientos. Por lo tanto, estas prácticas, lógicamente, se han visto afectadas por esta pandemia, esta crisis sanitaria que hemos sufrido. Entonces, hemos realizado unas medidas preventivas, como poner los sillones a una distancia mínima de dos metros, como que los estudiantes, los auxiliares y los propios profesores que se encargan de estas prácticas vayan con EPIs completos, como veremos posteriormente en las fotografías, como que hagamos un triaje del paciente antes de entrar en la clínica odontológica, le preguntamos si ha tenido síntomas, si ha tenido fiebre, si ha tenido un contacto directo con algún positivo. Por supuesto, todos los profesores, todo el personal de la clínica y los alumnos estamos vacunados ya desde hace meses contra el COVID, que es algo fundamental. Y ponemos a disposición de los pacientes, de los estudiantes y de nosotros mismos, todas las medidas que se nos han exigido, como una ventilación con todas las ventanas abiertas y de una manera natural y constante. Por lo tanto, aquí en la fotografía veis la propia clínica odontológica, veis a un estudiante de quinto curso del grado de odontología trabajando y mantenemos, antes ocupábamos todos los sillones y ahora dejamos uno libre, uno sí, uno no, con una distancia de dos metros entre cada sillón mínimo y con las ventanas abiertas. Por otro lado, se aprecia en la imagen como el estudiante está trabajando con todo el EPI completo, es decir, lleva el gorro, lleva las gafas de protección, lleva pantalla, lleva doble mascarilla, una FFP2 y una quirúrgica, lleva doble guante y lleva también una mata totalmente impermeable. Por lo tanto, al tener que haber hecho grupos más reducidos de estudiantes, las prácticas se han visto alteradas y el número de pacientes se ha reducido, la asistencia a estos pacientes se ha visto un poco reducida. ¿Qué hemos hecho? Pues lo que hemos hecho es recoger los registros de todos los pacientes y que el resto de estudiantes pudieran visualizar estos tratamientos en las sesiones clínicas. Las sesiones clínicas se han hecho de manera semipresencial, salvo durante los meses de enero y febrero que no hubo presencialidad para nada, todos los estudiantes estaban en casa. La semipresencialidad consiste, como se aprecia en la imagen, en que solo estaban un tercio de los estudiantes en el aula, con todas las ventanas abiertas, manteniendo las distancias entre ellos, por supuesto uso obligatorio de mascarilla para todo el mundo y manteniendo esa distancia de seguridad. Se daba la opción de que el profesor estuviera en la clase o no, casi siempre estaba, salvo, como he dicho anteriormente, durante los meses de enero y febrero que la universidad nos pidió que fuera todo de manera online. Por lo tanto, aquí estáis viendo las diferentes pantallas de Blackboard. Lo que se hace es, se configuran unas sesiones, siempre en un horario fijo, para que el estudiante pueda acceder desde su casa con su usuario y su contraseña de la universidad y directamente se mete en Blackboard y a un link que le lleva a esa sesión. Tenemos también la opción de conectar la cámara del aula para que el estudiante pueda ver la pantalla y también pueda ver al profesor, en el caso de que el profesor se encuentre en el aula o el grupo que le toca exponer la sesión clínica. También podemos compartir pantalla o archivo y hasta la fecha el único problema que le hemos encontrado nosotros a Blackboard es que nuestras presentaciones, al tratarse de presentaciones con muchas fotos de casos clínicos, son presentaciones que pesan mucho y Blackboard no nos permite muchas veces cargar el archivo y nos obliga únicamente a compartir pantalla. También tenemos diferentes roles, por así decirlo, está el rol de moderador, que es el profesor, el que puede hacer a presentadores, son los que presentan ese día la sesión clínica, puede elegir quién presenta o no y así los demás no pueden intervenir y no se superponen los micrófonos, y los asistentes. Esto nos permite al tener todos los asistentes que se han conectado como la manera clásica de pasar lista. Blackboard nos permite luego saber quién está conectado, durante cuánto tiempo y desde qué dispositivo móvil. Por lo tanto, si ha habido algún asistente que ha tenido algún problema de conexión, también queda reflejado y no le cuenta como una falta de asistencia. Y por último, como he dicho, también tenemos una opción de cuestiones vía chat. El estudiante suele tener los micros silenciados, salvo que nosotros les hagamos presentadores y si tienen alguna duda se hace tecleando en el chat después de haber terminado la sesión clínica. Y como he dicho anteriormente, se puede exportar el número de participantes en un listado en PDF que nos facilita mucho la asistencia, el control de la asistencia, ya que estas sesiones clínicas son obligatorias para el estudiante. Bueno, espero haber dejado claro esta herramienta, las ventajas que tiene, que son muchas, y el inconveniente que, algún inconveniente que hemos encontrado. Y ya a continuación, doy paso a mi compañera, la doctora Natalia Zamora, que hablará de la utilización de los vídeos multimedia online para el proceso de enseñanza-aprendizaje. Muchas gracias. Gracias. Gracias.